Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas aquí a Comando Che, en nuestro espacio valencianista de nostresport.com Vamos a repasar la última hora del conjunto de Rubén Baraja que viene de ese empate 2-2 ante el Almería Este pasado sábado y con una previa de un partidazo en Mestalla este próximo miércoles con ese Valencia-Rasociedad Antes de dar paso a mis compañeros, como siempre, quiero dar las gracias a nuestros compañeros de la Academia Navarro Bomber Y si os preguntáis, ¿qué es la Academia Navarro Bomber? Bueno, pues si queréis aprobar las oposiciones de bomberos en la Comunidad Valenciana No dudéis en poneros en contacto con ellos, apuntaros a su academia Porque tienen un alto porcentaje de aprobados y os facilitarán las cosas si queréis ser bomberos aquí en la Comunidad Valenciana Vamos a dejaros el link a sus redes sociales, a su página web en el podcast de iVos También en nuestras redes sociales, para que podáis echarle un ojo y no dudéis en apuntaros Vamos a repasar este Almería 2 Valencia 2 con nuestros compañeros ya aquí habituales en esta tertulia de Comando Che Álvaro Pallares, ¿qué tal? Álvaro, ¿cómo estás? Buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, valoraremos, pero yo creo que el punto ha sido bueno en el Power Horse Stadium Y Arturo Roda, ¿qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Aquí estamos, a disfrutar un día más de todos vosotros Bueno, pues yo ya he dado mi valoración de ese punto, lo doy por bueno Porque este tipo de partidos en Valencia no hace mucho, sino que hace pocos meses perdía Y sobre todo en este estadio, si recordamos la temporada pasada que perdimos 2-1 con ya Baraja en el banquillo Así que os hago la siguiente pregunta, si dais por bueno el empate y que me hagáis una pequeña valoración general de este partido Álvaro Bueno, es complicado, ¿no? Decir si el punto es bueno Yo creo que sobre el papel, pues teniendo en cuenta que es un rival directo Echar un empate en su campo puede no parecer mal resultado Quizás habiéndote puesto dos veces por delante, pues sí que se te queda un poco esa espinita, ¿no? De, joder, lo has tenido ahí dos veces que te has puesto por delante y te han conseguido empatar el partido Pero creo que al final en líneas generales el Valencia tampoco creo que mereciese la victoria Creo que fue un partido que en cuanto al Valencia creo que fue bastante diferente al último partido ante el Atlético de Madrid Sí que es verdad que tampoco el Almería hasta final de la primera mitad tampoco te generaba demasiado Pero el Valencia estaba un poco quitando la jugada aislada del gol de Diego López Que es un golazo, por cierto, la aceleración de Diego López Creo que tampoco estaba inquietando mucho al Almería, ¿no? Creo que era un partido en el que los dos iban con cierto respeto al encuentro Pero como digo, creo que puede, se puede conseguir tanto bueno como malo el punto Yo entiendo las dos posiciones, para mí creo que es bueno porque puntúas en campo de un rival Que teniendo en cuenta el objetivo que manda el club es un rival directo Pero sí que es verdad que habiéndote puesto dos veces por delante se te queda un poco mal sabor de boca, ¿no? Pero creo que sobre todo al Valencia se le hizo muy largo el partido Creo que se notó que tienes poco fondo de armario y se le hizo muy largo el partido al Valencia Así que yo creo que el punto dentro de lo que cabe, aunque obviamente no es del todo bueno Pero sí que se puede considerar un buen punto Yo he leído varias opiniones en Twitter respecto a este tema, si lo das por bueno o por malo Y evidentemente está claro que el Valencia con el que crecimos nosotros O con lo que ha madurado la gente, la mayoría Pues igual un punto ante el Almería, que lo lógico es que el Valencia tenga un objetivo De entrar en Europa y el Almería de no bajar, pues hubiese sido malo Pero estamos hablando de la actual Valencia, de lo que nos ha dejado Peter Lin De que el objetivo ya es claro que tiene que ser lograr la permanencia Y lo doy por bueno por eso efectivamente Porque creo que es un puntito más a un buen inicio de liga en cuanto a puntuaje Creo que es un buen punto porque este tipo de partidos, como he dicho La temporada pasada y la otra los perdías Y bueno, yo la verdad que es cierto que si ves el partido Creo que el resultado justo, pero ves que el Valencia se adelanta a 0-1, luego 1-2 Pero creo que el resultado justo y yo sinceramente estoy con Embaraja Estoy contigo Álvaro y estoy con la gente que considera que el punto es bueno Por de dónde veníamos, creo que es el resumen Obviamente un Valencia Club de Fútbol como todos conocemos Pues ir a Almería y empatar, pues sería un pinchazo Como si va ahora el Atlético Madrid o el Betis o el Sevilla Y empata en el campo de Almería, pues se consideraría un pinchazo Pero es que ahora el Valencia es un Almería de turno Con todo el respeto al equipo andaluz Pero es así, por eso lo considero bueno Porque es un rival directo por el objetivo que se ha marcado el club Arturo, ¿tú en qué lado te posicionas? ¿Y cómo viste al Valencia? Creo que estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis comentado Es verdad que a mí el partido me deja sensaciones agridulces Y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Álvaro Que el hecho de adelantarte fuera de casa por dos veces Incluso cuando ya se empataron la relación que tuvo el equipo Yo pensaba que aquel error del primer gol Se podía controlar de una mejor manera Y no fue así A mí doy por bueno el empate Más allá de objetivos Más allá de posible rival Que pelea por tus mismos objetivos Se me lo doy por bueno Porque creo que el año pasado el equipo No era capaz de competir en estos partidos Y en esas situaciones que se dieron en el partido del sábado El Valencia el año pasado caía La moneda no salía cara Y el equipo lo notaba y lo pagaba Entonces creo que en ese aspecto Sí que hay una cierta evolución En los jugadores Lo cual me parece positivo Si quiero rascar cosas positivas Y la parte negativa de que no me gusta O me disgusta el punto Es si me pongo a pensar en cómo te han hecho los goles Creo que son goles que se podían haber evitado Y eso es lo que a mí me cabrea mucho Creo que hay errores De gente muy importante que es internacional Absoluto con una selección campeona del mundo Y creo que esos errores no pueden producirse en estos niveles Entonces me cabrea bastante Me cabrea bastante que a nivel profesional estas cosas pasen No una sino hasta dos veces Y eso es lo que a mí me genera más frustración Aunque el equipo ha aprendido a competir con chavales Que no hay que olvidarlo El año pasado estaban en cuarta o quinta división del fútbol español Entrando un poquito más de lleno en ese partido Creo que el equipo compite Creo que el equipo, lo llevamos comentando Desde inicio de temporada puede ganar, puede perder Pero es un equipo competitivo Que tiene oficio, que tiene sacrificio Y eso se nota Y creo que tiene una identidad Como bien dijo Baraja después del partido Pero es obvio que por H o por B Por jugadores que todavía no están ahí preparados Para ser titulares 38 jornadas en primera Porque el año pasado como has comentado Pues estaban jugando en segunda federación Por lo que sea Pues este equipo comete errores de bulto Yo creo que hay varias cosas que preocupaban A los valencianistas después del partido Y sobre todo yo haciendo un análisis Y preparándome el programa Leía a valencianistas por Twitter Por redes sociales, Instagram y tal Y creo que hay dos puntos en los cuales la gente se preocupa Y os quiero preguntar por ellos Una es el tema físico El equipo acabó el partido reventado Calambres por todos lados Diego López que es un futbolista que ya sabemos Que a partir del minuto 65-70 Pues ya sufre físicamente Acabó con los gemelos en la nuca Luego habían jugadores también muy tiesos físicamente Se notó Allá también en la segunda parte Pues ya no subía al ataque O sea, uno de los temas que preocupa a la gente Es el tema físico Y el otro Que es el que creo que te va a preocupar más a ti Arturo Por las fotos que me has pasado Que son evidentes Esta mañana de los goles Y de las ocasiones que tuvo el El Almería Y son los centros laterales Como el equipo defiende esos centros laterales Que ya no los que lo hayamos comentado En los últimos programas Sino que lo hemos comentado la temporada pasada Que son esos centros laterales Que el equipo todavía No defiende bien Es cierto que El Valencia es el equipo Que menos se ha concedido Antes del partido ante el Almería O sea, creo que Baraja ha enfocado mucho En la pretemporada y en el verano En ese apartado defensivo El equipo ha mejorado muchísimo Ya no concede tanto Pero el otro día fue notorio Que los centros laterales Es que no defendimos ninguno bien O sea, prácticamente los dos goles vienen por ahí Tuvieron ocasiones Yo recuerdo una ocasión En la primera parte Casi llegando al descanso Que remata el delantero del Almería Totalmente solo Que tiene que hacer una gran parada Mámar de Asbili Y vimos muchísimas ocasiones Que venían de esos centros laterales Que evidentemente El Almería lo tenía bastante controlado Te pregunto a ti Arturo De estos dos aspectos Que he nombrado Si te preocupan los dos Y cuál te preocupa Uno por encima del otro Los centros laterales Los centros laterales Y sobre todo La reacción a ellos Creo que el equipo Porque, por ejemplo Como vemos en Bueno, como vemos no Como pudimos ver En la jugada del Bueno Voy a comentar las dos Si me permitís Comento las dos jugadas ¿Vale? Cuando va a tirar El delantero del Almería En el primer gol Están Tanto Gallá Como Mosquera Bueno, prácticamente no En el área pequeña Cubriendo Absolutamente nadie Porque sus dos marcas Que Creo que son Arribas Y Luis Suárez Están Totalmente solos Al inicio de la jugada Sí que estaban Con ellos Pero no sé por qué Se meten prácticamente Dentro de la portería Que ahí no hacen Absolutamente nada Es solo Molestarse Así ¿Qué pasa? Que si hay un rebote No hay la capacidad De llegar Solo es para cubrir La portería Y eso Me parece un error Grosero Que puede ir uno Vale Pero no pueden ir los dos Y luego Pepe Lu está En la circunferencia Del punto de penalti También Marcando a absolutamente Nadie Y luego A Kiemé Está entre Diakabi Y Fran Pérez Eso me pareció Sumamente Grosero Y luego En el segundo gol Vemos como Luis Suárez Parte Prácticamente Sin ningún tipo De obstáculo Y prácticamente Nada de encimado Por Diego López Que abre A la banda derecha Creo que es Chunis Si no me falla La memoria Vale Y inicia Un desmarque Hacia adentro Que en la En la foto Que tengo Puesta yo Que he cogido Esta mañana Vemos como El delantero Traoré Estaba ya Con Mosquera A Kiemé Que es el que Finalmente remata Inicia una carrera Hacia adentro Y Vemos la situación En la que Va a entrar Luis Suárez Y tenemos Tanto a Guillamón Como a Pepe Lu Como Diego López Que en el momento En el que yo he hecho La captura de pantalla Está fijo Está quieto Vemos como Luis Suárez Va a meterse Entre esos dos Que Luis Suárez Como parte de la izquierda Está entre Pepe Lu Y Diego López Que estaba en ese momento En la banda derecha Se introduce ¿Qué pasa? Que en el momento En el que se mete En el área Para rematar Vemos Como Como Tierrico Rey Ha tenido que ir A cubrir Esa llegada Y por tanto A Kiemé Ha visto Ese huequecito Que el desmarque Que ha hecho Luis Suárez Hacia adentro Y que ya teníamos Dentro del área A Traoré Ha permitido Que el balón Le llegara A Kiemé Que es el que remata Mamardasvili Despeja al lado Y Diakabí Como vuelve A hacer lo mismo Que hemos visto Conga ya un poco Volver a introducirse Hacia adentro Pierde la marca De Sergio Arribas Y mete otra vez Gol O sea No entiendo Como un jugador Que ya Has pecado De no haberlo cubierto Como equipo Lo vuelves a dejar Creo que hay algo Fundamental en el fútbol Que es Tener la capacidad De mirar a ambos lados Tener controlado Lo que está pasando No al lado tuyo Sino cerca De donde tú estás Compitiendo Y también lo de atrás Evidentemente A la vez no lo puedes tener Pero tienes que tener Una mínima referencia Entiendo que va a cubrir Pero esto es el problema De que no ha seguido Diego López Ha ido a hacer la ayuda Y por tanto Luis Suárez Se ha metido hacia adentro Y ha ido a rematar Se ha juntado Ha visto Thierry Que estaba solo Ha tenido que ir a cubrirle Pero entonces el balón Debido a ese salto Que no consigue Despejar Le llega solo A Kiemé Que puede rematar A gusto Por tanto Ahí vuelven a sucederse Intercambios Para poder llegar A cubrir Los vacíos Y volvemos a tener A Rivas solo Y creo que es No sé Las dos jugadas Están horriblemente defendidas Y el equipo Está para mi gusto Desde mi modesta opinión Horriblemente colocado Creo que así Es bastante complicado Competir Porque ya sabemos Lo complicado Que es adelantarse Fuera de casa Y desaprovechar Esa ocasión Es Y además Con la semana De partidos Importantes Que nos viene Que nos diría Que el Valencia No pueda competir Pero Era una Oportunidad de oro Para Contener un poco más Pero el Valencia No supo hacerlo Incluso Los últimos finales Los minutos finales Perdón El equipo Lo que hizo Aguantar Los invites De la Almería Que es cierto Tuvo el mejor Tuvo el mejor De sus partidos También en la primera Parte Cometió un fallo A la hora De controlar Un balón Y se le fue Por dentro Bueno Cosas que Pueden pasar Creo que es Normal que Tenga este proceso Y creo que tiene que Pasar por ahí Para convertirse En un muy buen Central Y por eso Estamos fogeándolo La cosa es que Tendría que estar Fogueándose en otro lado Como bien sabemos Pero bueno Fue en líneas Generales Para mí Fue culpa De todo el equipo Que no pueden haber Esas desatenciones A nivel defensivo Y se paga Porque luego Los defensores Tienen que ir a cubrir Los errores De los demás compañeros Bueno También es verdad Que ha sido Solo un partido O sea Me refiero Creo que el Valencia Que lo destacamos La semana pasada Contra el Atlético Madrid No concedió nada Ante Griezmann Morata Lemar Y bueno Pues la plantilla Que tiene Atlético Madrid Que viene de meterle Tres al Real Madrid Así que Bueno Es verdad que hay que Destacarlo Porque fue preocupante Porque nos remataron Casi todo También es el Almería Es uno de los equipos Que más remata Dentro del área De hecho lo destacó Baraja En la rueda de prensa Pre y post partido Y bueno Esperemos que solo sea Este partido Y que se solucione O se corrijan Estos errores Y no se vuelva a dar Porque evidentemente Que te rematen solos Delante de la portería En el área pequeña Pues hombre Lo más seguro Es que acabe Alguna en gol A ti Álvaro De estos dos aspectos No sé si te preocupa más El aspecto físico Lo de los centros laterales Piensas que igual Ha sido un partido Y ya está Pero que el equipo Defensivamente Te la garantías Cuéntanos un poco Bueno Bueno el tema De los centros laterales Yo después del partido Ante Almería Se me vino a la cabeza El segundo gol De Osasuna Que viene también De un córner Muy mal defendido Por parte del Valencia Así que es verdad Que en aquel caso Nacho Vidal No remata Dentro del área pequeña Pero sí que remata Bastante solo Aunque con un golazo Es un remate acrobático Pero remata solo Dentro del área A mí lo que De los dos aspectos Me preocupan los dos Obviamente Pero a mí me preocupa más El aspecto físico Porque es algo que El tema de los centros Al final Lo puedes entrenar Lo puedes mejorar Puedes corregir aspectos Sí que es verdad Que quizás Es lo que más te afecta En cuanto a que al final Pues un error Te puede generar un gol Es como Una consecuencia directa Pero a mí El tema físico Me preocupa más Primero Porque es muy pronto Estamos en la jornada 6 Y ya estamos viendo Como algunos jugadores Están terminando Tiesos los partidos Y segundo Porque no tienes Mucho fondo de armario Es decir Igual que la temporada pasada Quizás podías decir Pues mira Tiro de los Diego López Javi Guerra Etcétera Como hizo Baraja Cuando llegó Este año No tienes esos jugadores De los que puedas tirar O sea Ya estás tirando de ellos De hecho En la titularidad Entonces a mí Me preocupa más Porque la plantilla Es muy corta Justo esta semana Es una semana De tres partidos Que veremos Cómo terminas Ante Real Sociedad Y Betis Y la temporada Se te puede empezar A hacer muy larga Ya en septiembre A mí me preocupa más El tema físico Por lo que digo Porque tienes Una plantilla muy corta Porque no tienes Esos jugadores De los que poder tirar A no ser ya Que empieces a subir A medio Mestalla Que eso ya Pues al final A Baraja Pues puede que no le quede otra Pero ya sería Prácticamente inmolarte Y al final Me preocupa más El tema físico Por eso Porque es muy pronto Se te puede hacer La temporada muy larga Y creo que es lo que más Te puede afectar De aquí a final de temporada Porque no tienes De quién tirar Si los jugadores Empiezan a estar tiesos Y no aguantarte Más de una hora Setenta minutos En el campo A mí la verdad Que también me preocupa Un poquito más El aspecto físico Es verdad que es preocupante Los centros laterales Que hay que solucionarse Si se vuelve a repetir El miércoles contra la Real O el fin de semana Ante el Betis Pues ya sí que diré Ostras Volvemos a las andadas De la temporada pasada Pero el tema físico Es muy importante De hecho yo creo Escuchando a Baraja No sé si lo hicisteis Después del partido Creo que a él También le preocupa más El aspecto físico De hecho Ahora lo comentaremos Pero los cambios Los hace Por físico O sea Para que no tenga más lesiones O sea Literalmente Lo dice así Porque Claro Ya se te ha lesionado Canos En este partido Tampoco estaba Paulista Tampoco estaba Fulquier Y claro Si vas perdiendo efectivos Si ya tienes pocos Si los pierdes Pues es que al final No te va a quedar otra Que tirar mano De la cantera Del filial Va a ser Yo creo que a él Le preocupa más El aspecto físico Sin dejar de lado El aspecto De los centros laterales Que hay que corregirlo Hay que mejorar Porque si no Pues vamos a conceder mucho Y vamos a acabar Todos los partidos Pues eso Que nos metan dos goles Y cuando te meten dos goles Pues es más complicado Que tú metas dos Para poder como mínimo Empatar De este partido Vamos a ir un poquito más Porque otra de las cosas Que fue muy crítico La gente con el Pipo Sobre todo Fue el planteamiento Pero sobre todo Los cambios Es verdad que yo En directo Hubo cambios Que no entendía O sea No entendía No entendía Algunos cambios Que hizo Baraja Como por ejemplo Quitar a Javi Guerra Justo después del segundo gol Del Valencia Que meter a Hugo Guillamón Pero claro Luego escuchas a Baraja Y todo tiene ¿Por qué? Lo que he dicho antes Los cambios los hace Porque físicamente Los jugadores Están llegando tiesos Porque Baraja Está haciendo un plan específico Para estos futbolistas Que es su primera temporada En primera división Como es el caso De Javi Guerra Aunque para el que lleve 15 años en primera No es así O sea Es la primera temporada Desde el inicio Que está en primera división Entonces A este tipo de futbolistas Están jóvenes Se les suele hacer Muy larga La temporada ¿No? Y claro Estamos a 25 de septiembre Pero la temporada No ha acabado O sea La temporada Aún le quedan Meses y meses Que Javi Guerra Tiene que estar Al 100% Entonces yo creo Que es un poquito De dosificación De esfuerzos Entonces sí que Entendí ese cambio Aunque al principio Opino igual que la gente Que me chirrió ¿No? Cuando cambió a Javi Guerra Y tal Pero tiene su sentido A vosotros Álvaro ¿A ti qué te pareció El planteamiento De Baraja? Porque yo creo Que vimos un Valencia Un poquito replegado Atrás Es verdad que a la contra Pues le salió bien ¿No? Con ese gol En el minuto 13-14 De Diego López Luego vimos un mejor Valencia Luego volvió Un poquito para atrás Vimos un Valencia Bastante cambiante Durante el partido ¿Qué te pareció El planteamiento? Y luego ¿Qué te parecieron Los cambios? Bueno Para mí El Valencia planteó Bueno en este caso Baraja planteó Un partido Parecido ante el Atlético de Madrid En el sentido de De querer hacer daño A la contra ¿No? Vimos como Ante el Atlético de Madrid En la primera mitad El Valencia Hizo mucho daño Con esas transiciones Rápidas Y en este caso La efectividad Que tuvimos ¿No? Con esos dos goles De Hugo Duro Luego sí que creo Que para mí Cuando marcas el primero Te vas demasiado Hacia atrás No sé si por orden Del Pipo O porque quizás Los jugadores Pues tampoco Se veían Con la confianza Quizás De ir a por el segundo Sabiendo que Que ya iban por delante Del marcador Pero sí que es verdad Que el Valencia Al final de la De la primera mitad Se echa para atrás Y el Almería Te achucha Te empieza a A bombardear Con esos centros laterales Y al final Pues mamar das fil Y termina siendo Esencial Para llegar al Descanso Con Con ese marcador A mí Los cambios En cuanto a rendimiento Y si te fijas Simplemente En lo futbolístico Obviamente Pues cambiar a Javi Guerra No tiene sentido Si lo hablas Únicamente En sentido futbolístico Porque es El mejor Del Valencia Si no De Vaya El mejor Del Valencia Pero claro Luego pues Te pones a pensar En que los jugadores Terminan tiesos En que es una Servana De tres partidos Y que tienes Que dosificar Esfuertos Y que quizás El centro del campo Es en la posición En la que más Puedes rotar Porque tienes más jugadores Y tienes más recursos Y yo entiendo también Al Pipo No, sí que es verdad Que al final Te termina saliendo mal Porque sale Javi Guerra Te terminan empatando Y al final Prácticamente Salvas el empate Echando balones fuera Pero también Yo quiero abrir El melón De que en este caso Yo esperaba Y sigo esperando Algo más De Hugo Guillamón A mí me parece Que en este caso Yo no veo mal Que por ejemplo Tú puedes hacer ese cambio En el centro del campo Minuto 65 Minuto 70 Le vas dando minutos A Hugo Guillamón Pero claro Si la diferencia Es tanta Entre tener a Javi Guerra Y a Hugo Guillamón Ahí está el problema Creo que Hugo Guillamón Tiene que seguir Dando ese paso Hacia adelante Que le pedimos Tiene que Recuperar poco a poco La confianza Y el nivel Porque si no Al final Esto va a pasar Todos los partidos Y yo al final Entiendo al Pipo Que ve al equipo Que está tieso Y tiene jugadores En el banquillo Pues obviamente Lo va a cambiar Pero claro Si el que sale Del banquillo No te da rendimiento Pues es cuando Viene la diferencia Entre mantener O no al jugador Creo que los cambios Están bien hechos Dentro de lo que Puede hacer el Pipo Tampoco puede hacer Mucho más Porque también Entre en este caso Fulquier Paulista Canos Que justo Los pocos Que podrías tener Estaban lesionados Pues tampoco Tenía mucho más De lo que Tirar Pero repito Que yo creo En este caso Que no puede haber Tanta diferencia Entre tener a Javi Guerra Y a Hugo Guillermo En el terreno De juego En el sentido De que Hugo Guillermo Tiene que dar Algo más De lo que ha dado Hasta ahora Porque fue irse Javi Guerra Del terreno De juego Después de marcar El gol Y el Almería Empezó a chuchar A chuchar A chuchar El Valencia Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Te empatan Y termina salvando El empate Por Prácticamente Por los pelos Hasta ese último Corner Que la salva Mamar De subirle Bajo palos Arturo Bueno A ver Perdón A ver Lo de Hugo Guillermo O sea Totalmente Pero Vamos a poner Las cosas En contexto O sea No quiero ser Ahora yo Aquí el gran Defensor De Hugo Guillermo ¿Vale? Porque siempre Es un futbolista Que me Que me genera Duras La verdad Y de hecho En el videoanálisis Que vamos a subir Ahora Que hago De la Almería Valencia Lo digo ¿No? Que es Claro La diferencia De calidad Sabéis mal Entre Javi Guerra Y Hugo Guillermo Pero también Se lo digo Sobre todo Para Antes de que Dees tu valoración Arturo Que tú también Tengas en cuenta Y que tengáis en cuenta Que tú estás En un vestuario Arturo O sea Que el futbolista Lleva mucho tiempo Sin competir El futbolista Pasó un proceso Duro Psicológicamente Que sí Que lo ha tenido Que superar Pero bueno No estamos Cada uno Nuestras cabezas Funcionan De diferente manera O sea El otro día Fueron los primeros minutos Contra el Atlético Madrid No lo hizo mal Ahora contra el Almería Sale en un contexto complicado Te acaban de meter Sales y te meten El 2-2 Vamos a poner un poco Las cosas en contexto Me refiero Que no vayamos ahora Que lo podéis hacer No digo Que no lo vayáis O sea Que soy totalmente libre De decir lo que queráis Pero Que no vayamos a rajar A saco A Hugo Guillamón Porque creo que No empatamos Precisamente Por Hugo Guillamón Que no es lo que ha querido decir Álvaro Obviamente Pero me refiero Que sí Que hay que ser duros Pero también hay que valorar todo Es como lo de Los cambios Que estamos comentando ahora Se puede ser muy duro Con Baraja Pero como cambias A Javi Guerra Que es el mejor del Valencia Por Hugo Guillamón O sea No tiene ni un sentido Bueno ya Pero dentro de ese vestuario Hay cosas que A los aficionados A los periodistas Se nos escapa Y es que pues Igual el equipo médico Del Valencia Que le ha dicho Pipo Es que está para 70 minutos Como juegue más Si lo vas a poner El miércoles Y si lo vas a poner El domingo Contra el Betis Como juegue más Se te lesiona Y prefiero Que juegue 20 minutos Sin Javi Guerra A que no juguemos Toda la semana Sin Javi Guerra O sea Que hay cosas Que también Se nos pueden escapar Que pasan Dentro de un vestuario Y que no alcanzamos Arturo Todo tuyo No a ver Entiendo Entiendo lo que quiere Decir Alba Y además Una cosa a mí Que me sorprende Que os fijaseis Es la posición En la que Realmente salió Salió Este Guillamón Yo lo vi más de interior No lo vi tan Un poquito más adelantado ¿Verdad? Sí, sí Lo vi como Sí, sí Lo vi de interior Casi Rozando y tocando Área rival Y la verdad Es que ahí me sorprendió Mucho Mucho verlo Yo creo que es Porque creo que En cierto sentido Tiene miedo Baraja No confía En Hugo Guillamón Cerquita de los centrales Creo que sobre todo De espaldas A portería Inmediatamente Después de los centrales Creo que Él considera Que sufre demasiado Y más En estas condiciones Ya no solo porque Hugo Guillamón Tenga el nivel Que tenga o no También creo que Es el hecho De que lleva poco tiempo Bueno, que no ha jugado mucho Entonces creo que lo normal Es que Este falto De ritmo de juego ¿No? Entonces Pero es cierto Que el equipo Con los cambios No vimos Que se mantuviera O se mejorara ¿No? El nivel Creo que Creo que en ese sentido El Valencia Bajó bastante el nivel ¿No? Bueno Evidentemente Como bien has dicho Selje Hay cosas que Que se nos escapan Y del asunto De Guillamón Yo ya sabéis Que hay veces Que lo exagero Todo mucho Por las bromas Por las risas ¿Vale? Y también por Desdramatizar un poco Porque yo desde Internamente En mi casa No saben Yo he sido Muy defensor De Hugo Guillamón Hasta que empecé A hacerlo Rematadamente mal A partir de ahí Ya no Y de hecho Era una persona Yo que confiaba Bastante en sus capacidades Y cuando estaba En Valencia Que está allá Era Pedía mucho Su inclusión ¿No? Dicho esto Bueno Las rotaciones Es lo que tiene Y sí El nivel Del equipo Es el que es Y sabemos Que cuando entran Los suplentes Y tenemos Tenemos bajas Pasa lo que pasa ¿No? También hay una cosa Que a mí me gustaría Mencionar Y es un poco Alejándome De esto que Estábamos comentando Y es que A mí me gustaría Ver un poquito Más a Malades De inicio Creo que Ya no sé Si no está preparado Si no le acaba De terminar Para tal Pero creo que Hay que darle Algún tipo De encaje Ya sea por la banda Para crear Juego hacia adentro O que devolver A la baja De ser chicanos Pues ir jugando Con eso Entiendo que Fran Pérez Está bastante Bastante bien ¿No? Aportando al equipo Y Diego López Pues ha vuelto A ser titular No sé Yo no pensaría El hecho De guardarte Una de esas Dos balas Que sí que Te están aportando Cosas interesantes Al equipo Y también Te puede permitir Rotar Y creo que Es un partido Con el Almería Creo que Es una buena Hoy en día La Real Sociedad Creo que es un buen momento Para Malano También por lo que Hablamos de esas Rotaciones Que has mencionado Y de esa necesidad De dar entrada También a jugadores Para que Se vayan adaptando Mejor Y de manera Más consistente A lo que Va pidiendo Técnico Bueno Yo respecto A los cambios Ya he dado Mi opinión Creo que Son entendibles Desde el apartado Físico Y creo que Hay algo Que se nos escapa Que el equipo Médico Le habrá dicho Al Pipo Porque si no Pues evidentemente No tiene ningún sentido Quitar en el 66 A Javi Guerra O sea que Creo que es un apartado Físico Y que no quiere Lesionados Porque tenemos Una plantilla Muy corta Y pues Ya Pues eso No hay efectivos Pues imagínate Si los que hay Se lesionan Pues ya Es el colmo De los colmos Y también te voy a decir Otra cosa O sea Muchos dicen No es que Los cambios No se cambia nada En el partido Con todos los respetos ¿Viste ese banquillo Que tenía Valencia El otro día? O sea que esto No es culpa de Barajan Y de los chicos Claro Es que No tienes A un tío Que te pueda solucionar Es que El único así Que te pueda solucionar Algo es a Malá Que yo no digo Que Pablo González Que Hugo González O que Mario Domínguez Dentro de tres años Pues sean buenísimos O dentro de tres meses No lo sé Pero a día de hoy Son jugadores Que es muy complicado Que salgan ante una Almería Fuera de casa Y te vayan a solucionar El partido Te vayan a cambiar algo Es que La plantilla es la que es Y evidentemente Salve Hugo Guillamón Porque es que no tienes Otro centrocampista Que pueda salir Y antes de sacar A otro chaval de la cantera Pues oye Sacas Hugo Guillamón Que por lo menos Ya tienen más de una temporada En primera división O sea Es que El banquillo de Valencia Es el que es Con todos los respetos A los chicos Serán muy buenos Serán maravillosos Pero Es que Vamos Tú lo ves Y se te caen Vamos Se te caen la cara al suelo Los ojos Mejor dicho O sea Pero bueno Al final Es un poco comentar El planteamiento de Baraja También que tuvo Algunas críticas Y yo creo que Es entendible Por el apartado físico Porque tenemos Un calendario complicado Y tres partidos En una semana Bueno Vamos a ir avanzando Con este Empate 2 a 2 en Almería Valencia que duerme Acaba esta jornada Sexto Con diez puntitos A tres puntos De la zona Champions Si lo queréis ver ahí O mejor dicho A seis puntos De la zona de descenso Que es donde tenemos Que mirar Pero bueno Yo creo que es Inmejorable Este inicio Bueno Inmejorable tampoco Podrías haber sacado Algo de victoria Está claro Pero creo Que tener Diez puntos De dieciocho posibles Pues creo que es Una buena Una buena renta Para un Valencia Que tiene como objetivo Pues pelear Por no Por no bajar A segunda Así que Yo creo que hay que Valorar El trabajo De los chicos Y sobre todo El trabajo De Rubén El Pipo Baraja Siguiente partido Día 27 de septiembre Es decir Este miércoles A las nueve y media De la noche En Mestalla Partidazo De que hace unos años Pues O con un Valencia Serio Sería un duelo Por Europa Ahora pues es Un duelo Que bueno Valencia puede ganar Obviamente Como ganó Ante el Atlético Madrid Pero creo que hay Una grandísima Diferencia Entre plantillas Entre la del Valencia Y la de la Real Sociedad Que es un equipo Que como ya sabéis Pues está jugando Champions Que viene de ganar 4-3 Con remontada Ante el Getafe De José Bordalás ¿Cómo veis Ese partido? Álvaro Difícil Bastante Bastante difícil Porque Se me plantea Una previa Muy parecida A la del Atlético De Madrid Una previa En la que Si te pones A mirar Ahora mismo Las situaciones De los dos equipos Los equipos En sí Los contextos Pues se te hacen Muy difícil Siendo objetivo Y pensando En lo estrictamente Futbolístico Pensar que el Valencia Puede sacar algo positivo Por plantilla Por fondo de armario Por situación Del equipo Y bueno Lo bueno Que ante el Getafe Madrid Ya nos demostraron Los chavales Que no todo En esta vida Es objetividad Y digamos El nombre Por nombre Y demás Y barrieron Atlético Madrid Del terreno de juego Yo me agarro Pues a que A que el Valencia Vuelva a hacer Un partido Muy parecido Al que hizo Ante Ante la Real Sociedad Que a la Real Sociedad Pues tampoco Tenga su partido Los Ollarzabal Miquel Merino Cubo Etcétera Pues tampoco Tenga su mejor día Y pueda sacar Algo Algo positivo Sobre el papel Es un partido Como he dicho Que el Valencia Yo creo que Es por desgracia Uno de esos partidos En los que Pues casi que cuentas Con que puedes No sumar nada Y todo lo que puedas sumar Pues bienvenido sea Igual que ante el Atlético de Madrid Ante el Atlético de Madrid Pues bueno Conseguiste esa Esa gran victoria Por 3 a 0 Entonces es una Una previa Como digo Muy parecida A la del A la del Atlético de Madrid En la que el Valencia Por desgracia Es ese equipo Que no tiene nada Que perder Ante la Real Sociedad Y que yo creo Que tiene que hacer Un partido muy serio Tiene que hacer Sobre todo Su partido Y si el Valencia Consigue imponer Su idea de partido A la de la Real Sociedad El equipo de Baraja Obviamente va a tener Muchas opciones De poder sacar Algo positivo Que como he dicho Y repito Todo lo que pueda sacar Positivo de este partido Bienvenido sea La verdad que es una previa Como tú dices Muy parecida A la que hicimos Ante el Atlético de Madrid Porque son dos equipos Muy similares Aunque bueno El equipo de Cholo Pues un poquito superior Pero la Real también Es un equipazo Que está en Champions Pero bueno Como tú has dicho Esto hay que jugarlo El fútbol Y a veces pues mira Contra el Atlético de Madrid Quien se iba a pensar Que le íbamos a meter 3 Y que el Atlético de Madrid Prácticamente ni tirase A portería Veremos a ver también Que Real Sociedad Vemos en Mestalla Porque es un equipo Que viene de jugar Champions Este fin de semana Un partido bastante exigente Donde Imanol Tuvo que dar entrada A los titulares Porque el Getafe Se puso 0-2 En el marcador Pero Veremos a ver Arturo ¿Qué partido Esperas? Y si eres optimista O qué Pues sí Me considero Generalmente Pesimista Pero para este partido Creo que el Valencia Puede competir No sé si eso Se va a traducir En una victoria Pero evidentemente Si tú piensas En el estilo De juego de Baranja Y en el estilo De juego de Imanol Los equipos Que se le suelen Atragantar A Imanol Son los equipos O el modelo De juego Que plantea El equipo En ese sentido Creo que todo Va a depender De lo Veloces Y acertados Que estemos A la hora De salir Al contraataque Creo que ahí Sí que va a estar La clave Si conseguimos Castigar De manera Contundente Las oportunidades Que tengamos Creo que el Valencia Tiene Muchas oportunidades De llevarse La victoria Creo que eso Es fundamental Creo que es Saber jugar Con esa manera De sobar El balón Que tiene La Real Sociedad Aunque es verdad Que como vimos Contra el Inter Para paliar Eso Aunque no lo vimos Tampoco No lo vimos Este fin De contrajetaje Que encajaron Tres goles Si no me falla La memoria Con el Inter Por ejemplo Se intentaron Refugiar mucho Con la introducción De Zubimendi Del pivote defensivo Incrustándose En la línea De cuatro defensores Convirtiéndose A postre A la hora De defender En la línea De cinco Creo que eso También les permite Estar más Juntitos Más Resguardados A la hora De defenderse Creo que esa Va a ser la clave Entonces Yo creo que Atacar mucho A Zubimendi Y inutilizarle Será una buena noticia En la manera Que tú Inutilices A Zubimendi Y controles A Ollarzabal Creo que tienes Gran parte Del trabajo Hecho Y ya solo Entre comillas Dependerá Del acierto Y un acierto Que sí que estamos Teniendo Pero los delanteros Pensando en ellos Sobre todo Creo que es algo Que necesitamos Esa aportación De ellos Y que Fran Pérez Siga Tan clarividente Ahora De cara De cara A asistir A jugadores Que Diego López Vuelva Vuelva A meter gol Y se sumen Cuantos más Juegos Mejor Es verdad Que pensándolo Bien No sé Cómo Podemos encajar Por ejemplo Al ucraniano Ahí En este partido Creo que no Quizás Es el mejor Partido Para él Aunque puede salir Un poco Afuera del área E intentar combinar Pero bueno Lo que necesitamos Es jugadores veloces Que no digo que no lo sea Pero es más De área Y a lo mejor Para determinado Contexto del partido Sí que nos puede venir bien Pero veo un partido En el que creo que el Valencia Tiene posibilidades Si juega como sabe No como el partido El Atlético de Madrid Sino como sabe Creo que hay posibilidades Importantes De rascar algo positivo Bueno en cuanto al ucraniano Yo tengo la sensación De que no va No va a llegar De hecho Hoy no ha entrenado Con el grupo Ha entrenado al margen Así que Faltando Un par de días Para el partido Me da a mí De que el ucraniano Lo veremos Ante el Real Beto y Balompié En Sevilla El próximo domingo En cuanto a la Real Sociedad Lo hemos dicho Hizo bastantes rotaciones Este pasado fin de semana Ante el Perdón Ante el Getafe Entonces Se espera un equipo Bastante titular Si oí golpes Es que Hay obras aquí Al lado de la redacción Y parece que se me va a caer La finca encima El once Que va a sacar Y Manolo Que dicen aquí Que va a sacar Hay alguna duda En alguna posición Por alguna rotación Por cierto Para este partido No estará Martín Merkeland Que se baja Por una lesión En la rodilla Y son dudas A Richelustondo Y Igor Zuberdia Que son Bueno pues son dos jugadores Sobre todo a Richelustondo Que suelen ser titulares En el once De Imanola Guacil El once que sacan Es Ramiro En portería Lateral derecho Para Traoré Odrio Zola Aquí tenemos la primera duda Pacheco Lenormand Tierney Centro del campo Bastante titular Con Bryce Tubimendi Y Merino Y arriba Alicho Cubo En una banda Y arriba Como delantero Centro de referencia Miquel Oyarzabal Un once bastante titular De la Real Sociedad En cuanto al Valencia Club de Fuego Como hemos dicho Yarenchuk Este lunes Ha entrenado Al margen Por tanto parece complicado Y escuchando a Baraja Después del partido Que vaya a llegar Ante la Real Sociedad Próximo miércoles Fulquier También ha entrenado Al margen Así que lo más seguro Los que Fulquier Yarenchuk Sean baja Para el miércoles Los que sí que serán Bajas definitivas Son Canos Jesús Vázquez Y Alberto Mari Y parece ser Que Paulista Sí que llegará El miércoles Al partido En Mestalla Porque Paulista Ya ha entrenado Este lunes Con el grupo Como siempre chicos ¿Qué once creéis Que va a sacar El Pipo de Baraja? Que yo creo Que ha dejado Bastante claro Que él va partido A partido Que él no piensa Más allá Porque podríamos esperar Una rotación En Almería Como la entrada Mala Y no se dio Así que yo creo Que va a pensar En el partido Ante la Real Sociedad Y no va a pensar En Sevilla Y más jugando en casa Porque él Tiene una cosa clara Y es que el Valencia En casa Tiene que sacar Los puntos necesarios Para conseguir la salvación Así que a ver ¿Quién de los dos Se moja Primero con un oce? ¿Quién se anima? Va yo mismo Va Venga va A ver Bueno Mamar Dalvilli En portería Claramente Laterales De nuevo Gaia Por la izquierda Y Terri Por la derecha En el centro De la defensa Está la primera duda Por el posible Regreso de Paulista Aunque yo creo Que va a seguir Con esa pareja De Acabi Mosquera En el centro del campo Va a mantener A los tres mosqueteros Que son Pepe Lu Javi Guerra Y Almeida Me gustaría Que quizás Baraja Se atreviese A apostar Por Amalá Pero lo veo Complicado Y luego Hugo Duro En punta Una banda Diego López Y otra Para Frank Pérez No creo que Tampoco Lo has comentado Tampoco tienes Mucho más Canos lesionado Fulquier que parece Que no va a poder llegar Jesús Vázquez Que tampoco Alberto Marí Tampoco Y Anish Tampoco Pues bueno Tampoco Tampoco tienes Tienes mucho más Que estaba silenciado Están aquí Haciendo obras Y me había silenciado Que ¿Crees que es el mismo once Entonces que Calmería? Sí, sí, sí Creo que sí Arturo ¿Alguna Novedad? Yo solo Solo haría un cambio Por no reiterarme Y para que no sea lo mismo Yo apostaría Porque Se queda Diego López En el banquillo Y introducen Solo por aportar Una nota Diferente A lo que ha comentado Álvaro Y no sé reiterar ¿Y no veis a Paulista Titular? No No Yo la verdad Que tengo mucha Lo veo complicado Lo veo complicado Es verdad que Le mencionó En rueda de prensa Y Zeng Es que Mosquera También hay que decir Que bueno Tuvo algún error Pero también acabó El partido tieso Ya acabó tieso Yo la duda La tengo antes Con Zeng Que con Paulista Porque es que Yo creo que Pones a Paulista De titular Y se te vuelve a lesionar Es que creo que Está en un punto En el que Si juegas 60 minutos Se lesiona Entonces Creo que ahora mismo Es ese jugador Que tiene que saber Que va a tener que jugar Ahora mismo A 25 de septiembre Habiendo vuelto De una lesión Y teniendo en cuenta Todo lo que acumula Pues es ese jugador Que tienes un marcador A favor Y necesitas conservar El resultado Pues ahí aparece Paulista Con galones Experiencia Y peso en el equipo Para sostener la situación Si tiene sentido Que pueda entrar Antes Zeng Que Paulista Estoy de acuerdo Y yo creo que va a entrar Zeng Ese es mi único cambio Bueno Mi único no lo sé Porque Almeida Yo no lo veo bien A André Almeida No lo veo bien Este inicio De temporada Y me da a mí De que Tampoco físicamente Viene bien Me empezó tarde La temporada Yo mira Voy a jugar Me la voy a hacer Un cambio más Que vosotros Respecto al once Que sacó en Almería Mamar David En portería Lateral derecho Tierri Lateral izquierdo Gaya Porque no tienes otra Centro de defensa Para Diaka Vicen Centro del campo Pepe Lujaviguera Amala Bandas Fran Pérez Diego López Y arriba Hugo Duro Ese es el once Que creo que va a sacar El Pipo Garaja Ante Ante la Real Sociedad Yo creo que Amala Lo vamos a ver De titular En detrimento De De Almeida Que No está No está de todo bien Bueno chicos Resultado Venga va Ahora te toca a ti Arturo 2-1 2-1 a favor del Valencia 2-1 a favor del Valencia Álvaro Es que me estoy Me estoy acordando ahora De cuando dimos Los resultados Ante el Atlético de Madrid Y claro Y si vuelve a pasar Y si vuelve a pasar Pero lo veo muy complicado 1-0 Portería 0 1-0 Es que yo Fíjate Yo con la Real Sociedad Es un equipazo Está claro Pero No le tengo tanto miedo Como al Atlético No sé No sé explicarme O sea No, no, no O sea Tranquilo Si lo que yo diga Va a pasar todo lo contrario O sea Diga que ganemos Perdamos O sea que Me refiero No sé si tenéis esa sensación Es un equipazo Es un equipazo Y tiene muchísimo mejor plantilla Que el Valencia Pero Yo no voy a estar ya Ante la Real Sociedad Con tanto miedo Como voy contra el Atlético de Madrid Que es el otro equipo Quitando Real Madrid y Barça No sé O El Sevilla El Sevilla con los PT Todavía no tiene Ese aura De equipo Grande Totalmente Creo que el Valencia Le puede meter mano A la Real Sociedad Sin embargo Contra el Atlético de Madrid Pensaba que no Que luego le metió Perfecto Enhorabuena Fuimos a tomar unas copas Pero Tengo la sensación De que el Valencia Si le puede hacer daño Porque tú fíjate Simplemente la temporada pasada Que yo recuerdo La previa de la temporada pasada La Real Sociedad Encima venía a full Que sabéis que siempre La Real Sociedad Y Manol Este año no Pero siempre ha empezado Siendo líder 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 Hasta mitad de noviembre Que se cae por un precipicio Pero Siempre ha sido así Y el Valencia Visitó a Noeta O el Real Arena En ese momento dulce De la Real Sociedad Y el Valencia empató Porque nos pegaron Un robo tremendo Ese partido Que todavía lo recuerdo Que mereció ganar El Valencia No sé Tengo esa sensación Así que Todo este rollo Que he soltado Es porque creo Que el Valencia va a ganar Y también Creo que va a ser Un 1-0 Y vamos a ver Volveremos a ver Ese Pipo Barraca 1-0 Y a full A defender Y a meter Los 11 Debajo del larguero Y ahí vamos Vamos Una oda al fútbol ¿No? Como se suele Fútbol champán Fútbol champán Exacto No me salía Esa expresión Bueno De este partido También comentar Que viene un No sé si amigo Del valencianismo Que es Hernández Hernández Obviamente no es amigo Sino que es enemigo Recordemos ese Robo de la casa de papel ¿No? Ese tuit famoso Del Valencia En su visita al Bernabéu Con José Bordalás Con ese penalti No pitado Bueno pitado Mejor dicho Al Real Madrid Que fue bastante dudoso De Alderete Y luego la Supercopa ¿No? De España ¿Algo que añadir Respecto al hábito ¿Os gusta Hernández Hernández? Pues les gana toda la vida Sí, sí Ansioso por verle De nuevo en acción Bueno Creo que ese sentir tuyo Álvaro es de muchos valentianistas Bueno Pues lo podréis ver Esperáis un poquito Después del partido Si hacéis una foto con él Después de ese Valencia Real Sociedad Haremos Intentaremos hacer un programa Después de ese Valencia Real Sociedad De cara a ese Betis Valencia Domingo también es otro partidazo Pero bueno Ya hablaremos Partido a partido Que es la mentalidad De este equipo Del Pipo de Araja Y creo que es la correcta Valencia Real Sociedad Miércoles A las nueve y media En Mestalla Bueno chicos Un placer Hoy no hay nada Social Que tocar O sea Ya tocamos la semana pasada El tema del nuevo estadio No me atrevo a decir Que mañana No tengamos nada Seguro que sí Conociendo al Valencia Club de Fútbol Y su entorno Pero hoy ha sido Un programa bastante Futbolero Bastante deportivo Y la verdad Que me alegro Es lo que iba a decir Me alegro de que haya sido así Álvaro Muchas gracias Y la semana Bueno la semana que viene O a final de semana Nos volvemos a escuchar Un placer como siempre Nos escuchamos Y a Arturo Un placer Aquí estaremos Hasta luego Amón Pare de qui es l'escut Que te honrat penat Filmeu es l'escut De l'equip Que ens ha fet Volar alt Amón Ven a mont Tan a mont Compart